Maestro de la restauración. He recopilado algunos momentos y opiniones de los participantes del programa detrás de las cámaras y sus opiniones del mismo un equipo de filmación estaba ocupado. Caminé hacia él y cuando me acerqué, me vio. Nos dimos la mano y me presentó al director Dan. Dijeron que el jefe de Discovery dijo que querían reservar Vibre para la próxima vez porque Everett estaba de vacaciones. Sin embargo, después me dijeron que preferirían hacerlo ahora, ya que estaban allí de todos modos. Dan me dijo que Drew ya lo había decidido. Deliberé por un tiempo y rápidamente llegamos a la conclusión de que Eric y yo podíamos continuar como reemplazos de Everett. Comenzaron a filmar al día siguiente. El martes 21 de febrero fue el día junto con los Vibre Jans. Llegué muy temprano para hacer que la tienda estuviera impecable. A las 9 ya estaban en la puerta, 6 hombres fuertes. Comenzaron a filmar imágenes atmosféricas. Eric y yo recibimos un micrófono y fuimos entrevistados. Luego entraron Drew y T. Y todo salió espontáneamente. Nos dimos la mano y quedó grabado de inmediato. Drew dijo me encanta este lugar por lo tanto, Drew compró una serie de artículos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Después de filmar me senté a su lado frente a la estufa. Le pregunté en cuántos países se transmite el programa. Drew me dijo que se transmite en 52 países y tiene un promedio de 19 millones de espectadores por episodio. Además, los episodios se repiten sin cesar. Fue una experiencia súper divertida. Las negociaciones con Drew y la diversión con el equipo de Discovery. Para repetir es una noche emocionante para nosotros porque hemos trabajado muy duro, construyendo nuestro negocio durante los últimos 5 años, así que el día que Drew, T. y el equipo de maestros de la restauración vinieron a visitar Ashby Interiors en diciembre pasado fue realmente un día brillante para nosotros. Si ve el programa, sabrá que Drew realmente está en la cima de su trabajo y, por lo tanto, que diga quiero comprar eso o me gusta eso es un gran cumplido y algo positivo para nosotros como empresa. Este año no ha sido fácil para nosotros hasta ahora, pero esta noche descansaremos los pies, beberemos como una noche de escuela, reiremos, nos acorrucaremos y recordaremos lo que fue un gran día. Cuando Retrobatión conoció a Salvas Hunters Cuando un investigador de Salvas Hunters se detuvo a saludarnos en uno de nuestros eventos, ¿Quién hubiera pensado que Drew y T. podrían venir a visitarnos a fines de marzo de 2020? No podíamos imaginar que pasarían 18 meses antes de ver los resultados de la filmación. Después de tantas cosas que han pasado, por fin vamos a ver resultado una vez que comenzamos, es muy parecido a lo que ves en la televisión Drew y T. solo ingresan al RetroBarn por primera vez cuando las cámaras comienzan a rodar. Drew Pritchard posee una gran cantidad de información debido a que ha estado en el negocio durante muchos años. Estaba muy feliz de compartir su conocimiento y experiencia con nosotros ese día y ha seguido apoyándonos y guiándonos desde entonces. Maestros de la Restauración se mantiene como uno de los contenidos predilectos de la audiencia así veremos cómo devuelven su antiguo resplandor a antiguos muebles y objetos. Gracias por ver el video.